El Instituto Nacional de Estadísticas INE realizó una evaluación de la jornada del Censo 2017 durante el término de esta tarde considerando que el proceso en O'Higgins se llevó a cabo de manera positiva. Eso porque el 100% de los locales censales fueron habilitados, lo que se estableció antes del mediodía en un primer reporte. A esa hora ya más de 23.000 censistas y supervisores se encontraban realizando el trabajo en terreno. El otro aspecto importante para que todo resultara fue sin duda alguna la participación de la comunidad, que en su mayoría respondió favorablemente al proceso, facilitando así también la información. Vamos a revisar entonces también acerca de los últimos minutos de la jornada, cuáles fueron, ¿verdad?, el balance y las palabras de Quillo en el Intendente. Yo diría que un balance positivo. En general en todas las comunas se logró la meta. Hay algunos sectores que aún están censando. Es un proceso que igual va a continuar en los días siguientes, los sectores que no se logró hacer. Pero en términos generales muy bien destacar, ¿no es cierto?, y agradecer la recepción de la gente que ha atendido, dado su respuesta, ha atendido muy bien a los censistas. Y por supuesto el agradecimiento a todos y cada uno de los censistas que participó hoy día y está participando en este proceso tan importante para el país. Estuvo todo en general tranquilo, hubo un pequeño accidente en Paredones, pero en general sin mayor dificultad estuvimos atentos y agradecer también a Carabineros que estuvo recordando los lugares de encuentro, también en donde se estaba censando, y por lo tanto con mucha tranquilidad la región.